¿Cuál es su nivel de poder según el escáner? Ningún enemigo tiene un nivel de poder mayor de 9.000. Lo que pensaba. No hay coincidencias. Sistemas desconectados, cargando. Espera. No. No mola. ¿Cuál es su nivel de poder según el escáner? Ningún enemigo tiene un nivel de poder mayor de 9.000. Lo que pensaba. Todos los sistemas están listos. Dame las coordenadas. Ha muerto un aliado. No hay vuelta atrás. Cañón a punto. Todos los sistemas están listos. ¿Cuál es su posición? ¡Qué dificultad! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato triple! ¡Cargado! ¡Clargado! Tu equipo ha destruido una torreta. Suena apocalíptico. Me apunto. ¡Ni en el barrio! Sus armas están un poco de fácil. Tu equipo ha destruido una torreta. ¡Ah! ¡Delete unitario! ¿Cuál es su posición? ¿O ha destruido un enemigo? ¡Legendardo! Asesinato doble. Les llevo siglos de ventaja. Objetivo alcanzado. Tu equipo ha destruido una torreta. Ha muerto un enemigo. Tu equipo ha destruido un enemigo. No se puede llegar a ir. ¿Cuál es su música? ¡Legendario! No hay vuelta atrás. Todos los sistemas están listos. ¡Legendario ha destruido una torreta! No se hacen a lo que se enfrentan. ¡Legendario! Tu equipo ha destruido un enemigo. ¡Legendario! Tu equipo ha destruido una torreta. ¡Legendario! ¡Ah!